¿Qué es lo que más te molestó de esa nota? ¿Veo que estás enfadada? ¿Qué significa ese enfado para ti? Nada más. Siempre son preguntas de aclaración y, como decía nuestra compañera Pili, reformular, devolver. La metáfora sería, cojo el espejo y te lo pongo delante, o sea, te voy devolviendo. Por lo que me dices, te sientes triste porque, si no te he entendido mal, lo que más te preocupa es, ¿se entiende? ¿Por qué? Eso, sin juzgar, le da confianza, consuelo, le conforta y, sobre todo, ayudas a que no personalice la culpa. Y, sobre todo, también, lo que te estás dando, te estás dando tiempo para evaluar y explorar por qué demonios está así. ¿Qué le pasa? Porque la rabia no te deja ver lo que le pasa. ¿Se entiende? Entonces, muy importante, sobre todo cuando aparece asociado la rabia dirigida contra el exterior, que es la que más vemos en la familiar que viene a protestar a la residencia por algo, con mucha carga de hostilidad. Entonces, en la curva de hostilidad, ese primer momento de disparo, te callas. Cuando baja un poco el tono, ¿recordáis la conversación? En tono un poquito más sereno. Es que tenéis dado cuenta, es que no os dais cuenta que yo le voy reflejando lo que va diciendo y pensando. ¿Se entiende? Muy importante. Si hago esto, ¿qué voy a hacer? Valido el sentimiento, reconozco su sufrimiento y le manifiesto comprensión. Y ahí, claramente, vamos a darnos cuenta qué tipo de culpa tiene. Si es religiosa, si es melancólica, como hemos hablado, si es porque ha trasgredido qué norma. Ahora, ¿me explico? Esto es fundamental, muy importante. Facilita la expresión emocional, la respuesta empática, identifica si el sentimiento de culpa ha sido sustituido por la rabia, la impotencia y la tristeza. En el caso de la conversación, ¿el sentimiento de culpa está sustituyendo otras emociones? Un esfuerzo, amigos. ¿Sí o no? Me cuesta mucho verla así. Me cuesta que aceptar que venga la residencia y verla así. ¿Os acordáis? El sentimiento de culpa asociado al hecho de aceptar la enfermedad no se puede utilizar la reestructuración cognitiva, porque entonces le damos dos vueltas. ¿En qué te vas a padecir eso? ¿Puedes probarlo con hechos? ¿Por qué es tan terrible que venga la residencia? Se defiende. Si es una aceptación de la realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Amigos psicólogos y psicólogas, si reestructuramos cognitivamente la culpa asociado a la aceptación de la realidad, o sea, la tristeza, se nos va a dar cuatro golpes y al final vamos a tener que salir de ahí como podamos. ¿Se entiende? Te cuesta mucho ver a tu madre así. Por eso lo que funciona. ¿Qué aspectos positivos tiene de tenerla en casa? ¿Qué hace ella? Te habla de los positivos y de los negativos. Te está dando fuerza para después y qué aspectos positivos tiene de tenerla en la residencia. ¿Y qué sentido tiene para ti tenerla en la residencia? ¿Se entiende? Y ella misma va desmontando. ¿Recordáis la conversación? ¿Sí? Cuestionar acerca de qué norma están juzgando la conducta. Son normas propias o ajenas. Me lo dice algo. Es de hecho, por ser hija, o es algo concreto. Y está uno sintiéndose culpable por normas que uno de hecho no acepta. Porque hay personas que dicen, tengo que tenerla en casa. Porque todos me dicen que tengo que tenerla en casa. Pero yo no lo veo. Pero me siento culpable ante mi familia si no la tengo en casa. Pero yo no la acepto. No es el caso, ¿verdad que no? A veces te sientes obligado a hacer cosas. Esto se ha pasado alguna vez, seguro, ¿no? ¿Eh? ¿Sinco patrones? ¿A que sí? ¿A que esto nos ha pasado? Tengo que hacer algo que no estoy... Yo no me gusta hacerlo, pero si no lo hago, todo el mundo le parece mal. Pues me sentiría culpable. Por ejemplo, cuando nos sentimos utilizados, cuando nos piden un favor. Ay, Natiajo, hazme la tarde. No puedo, porque tengo un cumpleaños. Jo, cómo eres, ¿eh? ¿Te acuerdas aquel día cuando yo... Y ahora que te lo pido yo, para un favor, ¿no? Eso se llama la culpabilización, el chantaje emocional. Entonces, bueno, venga, va. Y al final llegas a casa y digo, ¿por qué narices le he dicho que sí? Sería idiota, ¿no? Bien. A veces la culpa por no herir, por eliminar conflictos. Y aquí viene lo más importante. Bueno, lo más importante, respuesta empática, contención, devolución del sentimiento, ver por qué se siente así. Pero la clave es permitir hacer consciente los verdaderos motivos o causas del sentimiento de culpa. ¿Qué significa para ti traerla a la residencia? ¿Por qué has decidido eso? ¿Qué ventajas positivas tiene para ti? ¿Qué ventajas negativas? Y le devuelvo. La parte esencial de esta conversación es, y esto es muy importante, esto anotarlo, porque quizás es la clave de todo esto, es muchas veces queremos llevar los deseos a la realidad. Convierto los deseos en normas de comportamiento. Y eso es lo que me lleva a la angustia y a la culpa. A mí no me gusta tener a mi madre en la residencia, pero no me queda más remedio que tenerla en la residencia. Voy a ver qué puedo hacer para tenerla en la residencia lo mejor posible. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Nos pasa mucho. Yo no deseo, yo no quiero tal cosa. Entonces, a veces reflejárselo a la persona. Por lo que me has dicho, hasta ahora, antes me decías que estar en casa era lo mejor para ella. Y ahora me dices que en casa no puedes, que estás siempre cabreada, que estás pidiendo venir a la residencia. Claro, vuelvo a repetir, la persona dice, ostras, qué pedazo de auxiliar, sí, señor. Ya no me siento culpable, gracias. Y en 12 minutos, eres un hacha. ¿Tú por qué no eres delegado del mayor? No. La persona dice, bueno, sí, lo pensaré. Hombre, diciéndolo así, hombre, te lo agradezco, por lo menos contigo me puedo desahogar. Solo eso. ¿Y desahogar? Si te acabo de hacer una contención y una validación emocional y un contrabalanceo. ¿Pero qué me estás diciendo? No. ¿Pasa eso o no? Entonces la persona se va un poquito diciendo, joder, pues en el fondo no quiero, me da pena, me da tristeza verla así, pero no me queda más de miedo, ¿qué voy a hacer? Se entiende cómo acaba la conversación. Y ya para acabar, tomar conciencia de la importancia de eliminar la autocrítica negativa no justificada desde sus diversas formas de aparición. Por ejemplo, que se dé cuenta que son cosas que tú quisieras, que deseas, ¿vale? Contrabalancear aspectos positivos y negativos. Y al final le devuelves y entonces, en el fondo, ¿por qué la traes aquí? ¿Para qué la traes aquí? ¿Qué sentido tiene? Y yo, en esa conversación, creo que hubiese añadido una cosita más. Una cosita más que hubiese añadido en la conversación. Que es decirle, mira, cuidar a tu madre no solamente es lucharla, lavarla, quitarle los pañales, sino también, de alguna manera, seguir pendiente de que otras personas la estén haciendo eso. Con tu compartimiento, venir aquí, hablar conmigo, no sé si te das cuenta, pero sigues queriendo tu madre, porque ahora vigilas o supervisas a los que cuidan. ¿Me explico? Y muy importante, cuidado en no jugar a polis buenos y a polis malos, como en las películas. La nota no ha estado bien. ¿Puede haber algún compañero, alguna compañera, alguna yotolada del rock and roll? ¿Me explico? Que de repente diga, ¿que te dijo eso la...? Desde luego, ya hablaré yo con ella. Siéntate. Siéntate. Mira, te voy a invitar a un café, porque lo que te ha ocurrido no te puede... Y desprestigias a la compañera. Y después vas a la reunión y dices, nada, sentimiento de culpa y tal, ya lo he abordado yo y se ha quedado como la seda. ¿Me explico? Mirad ahí para que no os sintáis culpables de dejarlas en... Por eso es muy importante ayudar a pensar y el contrabalanceo, ¿vale? Muy importante. Con eso lo que haces es paliar, reducir la culpa, ¿vale? Y que se centren los hechos. ¿Por qué la traes? ¿Qué sentido tiene para ti? ¿Cómo puedes seguir cuidándola? Y después mirar cómo acaba la conversación. Bueno, ahora vamos a hablar lo de la nota. O sea, lo de la nota es importante, pero no era lo más importante. Y aquí el trabajador puede decir, es posible que mi compañera lo pudiera haber hecho de otra manera. Es posible que tenga razón. O sea, que a veces, él es posible que tenga razón el suficiente. No hay que ni desacreditar a la compañera, ni darle toda la razón al familiar. Y mucho menos argumentar en el primer momento cuando viene cabreada. Bueno, seguramente que ella... ¡Seguro! ¡Encima! ¡Tú! ¡Oh! Entonces, ¿por qué te vas a enterar? O sea, si usted no me está entendiendo, ya le haré yo que me entienda.